Gracias Señor por guardarme Listo es caminar bajo la sombra de Jehová El ancle de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mis pies, no tropezar Porque mi caminar por este mundo en algo puede tropezar El ancle de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mis pies, no tropezar Porque mi caminar por este mundo en algo puede tropezar Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová